Buenos días, mis. Buenos días, mis. Buenos días. Buenos días, mis amores. Y vamos a iniciar esta mañana ganando tiempo. Qué guapa está Valentina con esa diadema de flores. Bueno, vamos a agradecer a nuestro padre creador por todas las bondades que recibimos. ¿Verdad? Bueno, estamos mes de junio, mes del corazón de Jesús. A él en este momento vamos a dedicar nuestra oración. Esperemos que ingresen otros. Son las siete y cincuenta y ocho. Vamos a esperarlos un ratito más. Vamos a esperar que ingrese este... Oh, gracias por este día, señor. Ok, mis amores. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Bueno. Es de erio. Es de erio en mí. Es de erio en mí. Entonces le decíamos, estamos mes de junio, mes dedicado al corazón de Jesús en esta mañana. Pensé que estaba ampliada la imagen. Me avisan si se ve bien, sí. Obrelemos uno, lo que tenemos otro. No somos nadie. Las intenciones las hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy ofreceremos las siguientes intenciones por la paz y la salud de todas las familias del mundo para que Dios también siga bendiciendo a nuestros padres con el trabajo y que ellos continúen así día a día dándonos la protección que nosotros necesitamos. También pedimos por aquellas personas que se sienten tristes y solos para que la solidaridad de los demás los motive a seguir adelante a pesar de los problemas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es que cada uno tiene una tarea específica y esta tarea que tenemos la debemos cumplir. Prepárate para el trabajo. Alguien tiene un micrófono abierto. Yo no me quiero silenciar. ¡Es de erio! ¡Santo que me ha de ser! Ya, ya, ya le voy a... Ya hice. Prepárate para trabajar. Estudiar porque los deberes son muchos e importantes y son pocos los que tienen conciencia de ellos. Por ejemplo, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo, mi amor? Estudiar. Estudiar. Entonces prepárate para eso. Que no entres en el grupo de los que no tienen conciencia, en el grupo de ellos que no le dan esa importancia. Ayuda al mundo para que el mundo te ayude a ti. En un futuro, ese estudio que tú estás siguiendo te va a ayudar a ser alguien mejor. Y con eso vas a poder colaborar con tus padres y con las personas que están más cerca de ustedes. Extiende tus brazos generosos para cultivar el bien. Así podrás recoger los frutos abundantes de la felicidad y del amor. Entonces aquí yo les he puesto un mensajito, dice, para ser generoso, dice, hay que conmemorar el amor, hay que reflejar los valores personales, para dar algo a este, hay que ser generoso sin esperar nada a cambio. Cuando somos generosos, aumentamos la motivación a otras personas y sobre todo somos generosos para ser buenas con nosotros mismos. Vamos a terminar este momento de oración diciendo, ahora sí les pido que abran los micrófonos para rezar con mucho amor, dedicarle este momento a Dios. Para serUUDER, Padre nuestro, antes de oración aірaler con mucho amor, dedicarle este momento a tus padres como despedirte al amor, dedicarle este momento a las mil dólares. A nuestra querida Madre del Cielo le decimos Padre María Madre de Dios Buena por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Y siempre por el siglo Amén A nuestra querida Madre del Cielo le pedimos la bendición Y si hemos estudiado mucho puede esperar Muchos días del día de hoy diciendo Sagrada María Buena por nosotros No cuesta Pasar este día No perdí la Madre de Dios Por tu inmaculada concepción Que caiga en pecado mortal Y muera sin condición Y vos como mi buena madre Dame tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora que hemos hecho nuestro momento de oración Pues vamos a tener nuestro minuto cívico Espero que por favor en este momento Se vaya colocando de pie Vamos todo de pie Hasta yo Mira Eso es para todo Vamos estoy esperando que nos pongamos de pie Los estoy grabando Esto también es parte del comportamiento Ya sabe Posición firme La manito Cuando usted escuche el himno nacional del Ecuador La manito derecha Va sobre la manito izquierda Si usted es de otra religión Y no le permite tampoco profesar el civismo Lo que sí le pide es mucho respeto Posición firme Manito Firmes aquí Y se queda tranquilito Porque sé que alguna religión No permite tampoco algo de los símbolos patrios Bueno y como aquí lo que hay más Deja el respeto a las creencias Pues Pero también necesitamos el respeto por parte de su Entonces hoy 21 de junio Vamos a comenzar nuestro momento cívico Entonando las notas del himno nacional Ya sabemos Por favor Posición firme Listo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hoy vamos a tratar un tema importante dedicado al artista ecuatoriano. Un 4 de junio de 1930 salieron del puerto de Guayaquil tres soñadores del arte. Luego, con grandes sacrificios, hicieron realidad las primeras grabaciones eléctricas con artistas ecuatorianos. Ellos fueron Nicasio Zafadi, Enrique Ibáñez, Mona, que era conocido como un dúo del Ecuador, cantantes, y José Domingo Feroz Guzmán, precursor de esta hazaña. Por ese motivo, recordando este acontecimiento trascendental en la vida del artista ecuatoriano, se ha consagrado el 4 de junio cada año para rendir pleitesía al artista ecuatoriano que enaltece los valores de la cultura y el arte de nuestro pueblo. Entonces, hoy se lo dedicamos, este momento cultural, al artista ecuatoriano. Vamos ahora sí, nos ponemos otra vez de pie, y vamos ahora a entonar el himno al colegio. Ya saben, con mucho respeto también, así como lo hizo con el himno nacional. ¿Estamos de pie? ¿Los estoy viendo? ¿De pie toditos? Ok. Déjame ponerle la música. ¡Gracias! 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 Y nuestro lema es Alegría, trabajo y oración Muy bien mis amores Alegría, trabajo y oración En este Ya, en este No, todavía no estamos en Mana Porque somos hilaritas Bueno mis amores Vamos a dar inicio a la evaluación De Desarrollo Humano Integral Recordándoles que para poder hacer la evaluación Se les mencionó a los papitos Que tenían que tener cancelado mayo Aquellos papitos que no han cancelado Pues el día de hoy no se les va a tomar la prueba El día viernes se les dejó Para que tengan el fin de semana hacerlo Pero ya el día de hoy No la van a realizar Apenas lo cancelen Me envían el voucher En la evaluación A esos amiguitos se les tomaría En el horario de la tarde Cuando apenas Realicen la cancelación Bueno, en este momento Van a ir a la plataforma Del modo Se van a ir a Desarrollo Humano Integral Sí Se van a ir donde está Desarrollo Humano Integral Ya Este En el subgrupo En el subgrupo Hay un subgrupo que dice Evaluaciones Ya Ahí le sale la prueba Mira son 8 y 13 Como usted tiene 40 minutos Junior Tú tienes el que dice necesidad Este Se van a los subgrupos Cada uno Y ahí le sale la prueba Usted tiene 40 minutos Para hacer evaluación Si son 8 y 13 Cuando ya sean 8 y 43 No, 8 y 53 Yo voy a ingresar a la plataforma Y le voy a cerrar el candadito Pues dice Ah, no Tengo hasta tal hora No Yo ingreso Y le cierro el candadito Y se cumple el tiempo Sí Este El estudiante Castro Y estudiante Paredes Y al CIVAR No les va a salir la prueba Por favor, ¿sí? Mijer, yo yunior Junior, si te sale Ya ingresa, por favor Me avisan la Si no le sale Porque hoy estuve revisando Igual la prueba Antes Para que no pase lo del otro día Mijer No le sale la prueba ¿Entraron al subgrupo? No, mi Yo ya estoy haciendo la prueba Ah, ya está haciendo la prueba Ya, eso sí Pues es que ¿A quién no le sale la prueba? A mí, Paredes Paredes Es por lo que La mamita no ha cancelado mayo ¿Sí? Apenas tu mamita cancela Y yo te asigno la prueba Por eso es que yo no las bloqueo Yo no les pongo fecha de bloqueo Para que cuando los amiguitos Se te toman la mano Adelante ¿Se ha cancelado mayo? Sí Un subgrupo que dice DHI Evaluación 1P Vaya 1P Sí, mixa él Ahí, sí Buenos días Soy la mamá de Paredes Sí, dígame Él sí tiene cancelado El mes de mayo Envíenme el voucher Para yo hacerles llegar eso Porque Porque el día viernes El día viernes Él sí realizó la prueba Es que el viernes Se les permitió tomar a todos Yo, ok Él envió el recibo Sí, por favor Sí, ya no hay problema Déjame ver cómo lee Espérate, Vladimir Apenas tu mamita me envíe Yo te lo activo, ¿sí? No hay problema, mía Dígame Derian, ¿no te sale la prueba? ¿Entraste al subgrupo, Derian? ¿Entras a Desarrollo Humano Integral Y entras al subgrupo, Derian? Ya Junior, ¿me indicabas algo? Sí, me gustaría algo Dime, Junior Que sí Sí, sí Yo tengo que hacer la prueba En D-H-I-Evaluaciones N-E-E Sí, en el N-E-E Tú entras a hacer tu prueba Sí, mi hijo No, digo D-H-I Sí, Desarrollo Humano Integral En D-H-I, sí Gracias ¿Ves a dónde ponemos? Derian, así como el que hicimos en álgebra la semana pasada Ingresas a la plataforma del modo del lado izquierdo Hay un subgrupo, mi amor Que dice evaluaciones primer parcial Ahí ingresa y ahí te sale la prueba Ya voy a abrir por si acaso tenga alguna duda, sí Ya voy a ingresar yo también a la plataforma del lado Mis, este Estoy en una pregunta de unir con línea De unir Ya Se relacionan las habilidades sociales De los niños con su característica Así es Sí, hay dos Dos opciones Dicen capacidad Se relacionarse Se ponerse en el lugar de otro Hay dos Hay dos Déjame revisar Eso le iba a decir Déjame ingresar para revisar cómo está la prueba Cada una tiene que relacionarse con la que está Con la que le corresponde Ya no, hazme entrar Ya dame un tiempito para revisar eso ¿Y qué significa identidad? ¿Qué significa identidad? Eso Déjame abrir las pruebas Sí, para yo poder dirigirme con ustedes Porque no sé si se refiere a lo de la identidad cultural Que estuvimos viendo hace dos semanas atrás Yo le dije que para desarrollo humano integral Usted tenía que estudiar las fichas de trabajo Porque eso es sencillísimo Hasta sin estudiar Usted puede dar Porque no son temas de memoria Que tiene que tener Mija, la pregunta relaciona Las habilidades sociales Espérame un ratito Sí, que eso me dijo José Ignacio Estoy abriendo la prueba Para yo poderlos guiar Dame un ratito Que a mí se me demora En cargar la página Ya relaciona las habilidades sociales Tienes empatía Apego Asertividad Y comunicación Y del otro lado tienes ¿Cuál es la duda que tienen ahí? Que hay dos Que dicen Mija, hay dos requisitos Iguales Ah, ya en verdad Ya me di cuenta Ay Sí, sí, sí Tienes toda la razón Este Igual ustedes Únalan con la que saben Que le corresponde Que yo después ingreso Y eso te lo califico por interno ¿Sí? Porque ahí no les podría decir Con cuál va la unión Con cuál Por lo que está repetida La Las opciones Gracias Déjame ¿Me dijeron solo una O son las dos mismas palabras? Únala La de la capacidad De ponerse en el lugar De otro Únala Con la que corresponde La otra Igual la unes Con la que te quede de más Que yo igual ingreso Y te la hago validar ¿Sí? No hay problema Déjame apuntar Para estar pendiente De ese tema Para mí Ese es el tema Número Ocho La mamá de Vladimir Encontró El tiquecito Del mes de mayo No, mija Estoy buscando Es que lo que pasa Es que Quien paga Es el papá Y estoy buscando A ver si me envía la foto Porque él es el que tiene Los recibos Apenas Apenas lo tenga Esto Usted me envía el voucher Y yo le colocaría A la una y media Las pruebas De 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 Vladimir ¿Sí? Ya está bien Está bien Estoy esperando Que el papá No me envíe la foto Ya sí Gracias Es una pregunta ¿Se escribe todo Con minúscula O se escribe todo Con mayúscula O La primera palabra Con mayúscula Es la primera letra Este Si se dieron cuenta Las indicaciones Antes de decir La prueba Donde dice Se tomará En consideración La ortografía ¿Qué le he dicho yo? ¿Qué le estoy buscando? Lerian ¿Todavía no lo encuentras? No Lerian ¿Entras en desarrollo Humano Integral? ¿Ya estás en desarrollo Humano Integral, Lerian? Sí Ya Del lado izquierdo Hay el subgrupo Que dice Este Déjame entrar A la plataforma Del modo DHI Evaluación Sí 1 Creo que es 1P 1P 1Q Sí La evaluación dice 1P 1Q Ya Ya la encontré Darius Ya la encontré Gracias Mi amorcito Ay Ya Ya Mijo Ya Espérenme un ratito Que voy a revisar Quienes no No han visto La prueba Miguel Pérez No se encuentra Miguel Pérez En clase Isabela Pinto No está haciendo La prueba No está haciendo La lección Es que tuve un problema Con el teclado Con la computadora Sí Porque aquí me sale Que no 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 estás haciendo La prueba Isabela Pinto ¿Dónde está Isabela Pinto? Isabela Pinto Déjame verla Si está aquí En clase La pregunta De identificar Los derechos De los niños Son dos Que tenemos Que apretar Podría decir Si son dos O tres Tú tienes Eso sí Le pido Que lean Toda la frase Completa Porque a veces Una tilde Una preposición Una palabrita Que te ponga Además Te cambia El concepto Ustedes saben Que en las que Tienes que tener Selecciones múltiples A mí no me pregunte A mí Son dos Son tres No No Si usted Conoce bien Los contenidos Usted sabrá Elegir Y saber Si son dos Son tres Si te hablan En plural Eso sí Como te hablan En plural Usted sabe Que una No puede ser ¿Verdad? Son algunas A ver mi amor ¿En cuál estás tú? Yo estoy Por una Que dice Una que dice Ya el texto Y argumenta Ya Ok Si te das cuenta Si te das cuenta Esa es una Pregunta corta ¿En qué Consisten las Preguntas Cortas Consiste En que usted Tiene que escribir Desde su punto De vista Y al inicio Le mencionaba Que usted Dice Claramente Se considerará Ortografía Al inicio De un escrito ¿Con qué Se comienza? Con mayúsculas Entonces Inicias con mayúsculas Si tienes que poner Coma Pones coma Si tienes que poner Alguna palabra Con tilde Le pones tilde Al final Le pones el punto Sí O sea Tienes que considerar La ortografía Para escribir Esa parte De ahí Esa es la pregunta Que dice Si él es De los niños Y con mis características Hay una que se repite Igual usted Selecciona Con la que Corresponde Que yo voy A ingresar Por interno Y esa se la voy A hacer validar Sí Ok Gracias Miguelito ¿Lograste solucionar Tu problema Miguel? No lo puedo Exacto Dejame hablar Mi Este Disculpe Mi Yo terminé Yo terminé La elección Mi Tenemos un problema Con la computadora Y la vamos a reiniciar Ya Ya No hay inconveniente Este Se la aplicaría Para la Para Pero no ingresó No abrió la prueba ¿Verdad? No se abierta nada Es que no podemos Ni siquiera Ah ya Perfecto Si ahí no hay problema Porque yo se la puedo Desbloquear Para Sería en el horario De la tarde ¿Sí? Sí Sí Muchas gracias Ya No se preocupen Ya Gracias Mi Tengo desconfigurado Mi tecla Y no me quiere Coger la tilde Ni Este Daniel Este Esa Tú quieres utilizar La tilde Para la Para el tema Que dice Este ¿Qué es Cultura Para usted? No Rellenar El espacio Rellenar El espacio Ya Escríbelo Igual Que ustedes saben Que yo Ingreso Eso sí Tienen que tener Este Arreglar Esas situaciones De tilde Punto ¿No? Ni yo terminé La prueba Ni La prueba Escuche La prueba No le va a salir La calificación ¿Por qué no le va a salir La calificación? Porque cuando uno pone Un tema de preguntas Cortas Como es la De la pregunta ¿Qué es cultura? El docente Tiene que ingresar A ponerle la nota De acuerdo a lo que usted Escribió De acuerdo a lo que usted Argumentó Entonces Este Mientras yo no ingrese A ponerle Cuánto va Cuánto sacó En ese tema Por eso no le va a salir La nota ¿Sí? Apenas yo comience A revisar En el horario De la tarde Usted va a darse cuenta Que al modo Les va a llegar Tu profesora Te colocó ¿Sí? Para el amiguito Que dice Ya entregué La prueba Y no me deja Ver la calificación Es por esa situación Como hay una Pregunta corta No Mientras yo no ingrese A calificar Dar esa prueba Igual Igual Yo estoy para cuatro Sí, yo me equivoqué Ya le dije Ya le dije Que igual Usted relacione Mixa Él Escucha Igual lo relaciona Con el que corresponde Que yo ingreso Por interno Y voy a validar Ese tema Ok Sí Isabela Pinto No está Déjame Dejame Dejame Mandarle Un mensajito A Isabela Porque no ha ingresado A hacer evaluación Mis Tal vez se me apague La cámara Un ratito Voy a tomar Las capturas Al examen ¿Y para qué Va a tomar Captura Al examen? Por si Este Las Me ha pasado Que yo envío La prueba Y El desmodo Me las altera Las respuestas Así que mejor Le tomo Captura Yo califico Lo que me bote El desmodo Mis Aquí en la prueba ¿Qué pasa Madeleine? Mis ¿Qué hago? Es que ya terminé La prueba Envíala Mis Ok Y se queda Ahí hasta Hasta la Y ya mismo Cuando ya sean Las 8 y 53 Que yo la bloqueo Ahí Vemos la La evaluación Mis Ya Mis En la misma Pregunta Hay dos Que están Compartidas Una Te dije Que igual Relaciones Relaciones Con la que Tú crees La que Está repetida Igual La relacionas Con la que Te quedes Sin unión Que yo Ingreso A revisar Eso Por interno Y valido La nota Siempre y cuando Las otras tres Estén bien Claro Está Mis La escucho Emili La pregunta Donde dice Relaciones Las habilidades Sociales De los niños Con su característica En comunicación No me sale Nada ¿Cómo que En comunicación No te sale Solo me dio Tres opciones Déjame ver No contestó Isabela A ver Emili Relación A las que Tengas Porque hay Una que me Dice El amiguito Que incluso Le puse Dos veces El de Tener empatía No es empatía Ya El de lenguaje Es el que No está ¿Verdad? No me Para mí Nomás me salieron Tres opciones Las unir Pero Esas Si están Completas Empatía A Entonces Es que Se le Escuché A mí A mí me salen Cuatro Pero La última Está repetida Ya le Ya le dije Que igual Unían Igual Unían Que yo Ingreso A revisar Este Qué raro Que te salgan Tres Desde dónde Estás trabajando Mi amor Porque la prueba Es igual Para todos La prueba Dice Miguel Que lo acepten Dice Miguel Que lo acepten Ya Gracias Mijito Por avisarme Ya Ya lo acepté Pero se está Demorando En unir Los amiguitos Que ya han terminado La prueba La entregan Se quedan Tranquilitos Usted sabe Que iniciaron La prueba A las 8 y 13 Como usted Tiene 40 minutos Para rendir La prueba Quiere decir Que a las 8 y 53 Yo ingreso Y bloqueo La prueba Si quieres Miguelito Y estás preparado Ingresa a hacerla Así Dije 8 y 53 Madeleine Si tú Terminaste Rápido Igual Yo tengo Que esperar Al resto De compañeritos Hay que ir Respetando Los tiempos Y ahí hay algunos amiguitos Que han entregado Ya les decía Yo les decía Que no les sale La nota Porque yo tengo Que ingresar A revisar Ya les voy a mostrar Yo tengo que ingresar Para revisar Esa pregunta Sobre la culpidad Si ven Si ven Por ejemplo Yo ahorita Les estoy mostrándole El modo Si ven Si ven Que a mí También me sale Calificar No me sale La nota Como el otro día ¿Por qué? Porque como yo les digo Yo tengo que ingresar Yo tengo que ingresar Para poderle Este Revisar La evaluación Y darle El puntaje Que se merece A esa pregunta Sobre la Culturalidad Gracias Mi Ya terminé La prueba Andreina ¿Verdad? Ya mi amor Mi Ya terminé La prueba Ya Mi chico Igual Ustedes saben Que yo acá La registro Eh Mira Hacen la prueba Voy a ir Tomando El leccionario Internamente ¿Sí? Cuando usted Escucha su nombre Dice presente Jamie ¿Se encuentra Jamie presente? Presente Ya mi amor Este Andrés Santiago Andrés Santiago Mixael Mixael Este Kiara Kiara Natalia Presente Miss Emily Maiten Presente Maiten Alánis Samanta Presente Mis Joseph Romina Presente Mis Gerald Presente Mis Dana Presente Mis Ok Ok Mi amor Mi amor Presente Natalia Carolina Alguien dijo Por mí Ah ya Entonces Ya es Natalia Ok Gracias Este La que no me Respondió Fue Kiara No sé si Kiara Habrá sido La que Respondió Kiara Presente Mis Ah ya Fue Kiara Ya mija Bárbara Presente Mis Emily Ailín Emily Ailín Denise Presente Mis Camila Presente Mis Erick Presente Miguel Martillo Presente Vladimir Presente Parrales Leticia Presente Miguel Enrique Presente Andreina Presente Isabela No ha contestado Isabela Madeleine Presente Daniel Rodríguez Presente Mis Reinaldo Presente Mis Adrián Presente Mis Isaías Presente Valentina Presente Derian Presente Mis Christopher Presente Mis Buenos Días Buenos Días Estefanía Presente Mis Buenos Días José Ignacio José Ignacio Pedro Junior Darla Presente Mis Buenos Días Anastasio Presente Ya 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 Tomado La Asistencia Y No Respondió Estudiante Isabela Y Estudiante Alcibar Ahí Ahí Estás Andres Ya Mi Amor Tienes El micrófono Bien Bajito Ya Papito Ok Ya Me Ingresa Son 8 Y 39 Mi Ya 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 Voy A Revisar Ya Sabe Ya Sabe A usted No le sale La calificación Porque hay Un tema De pregunta Corta Donde usted Tiene que Responder De acuerdo A A Lo que usted Conoce Sobre lo que Es Cultura Mientras Yo no Ingrese A Ponerle La calificación Después De leer Lo que Usted Ha Escrito Este Por eso Es que No le sale La La Nota Y Usted Sabe Que yo Califico En la Tarde Así Que Cuidado Decir ¿Cuánto Saqué? Yo ahorita No voy A ingresar Hasta Revisando Nada Eso Lo hago En la Tarde ¿Sí? Ya Me sale Que está Rindiendo La prueba Misael Natalia Samantha Dana Emily Galvor Parrales Eric Miguel Danilo Miguel Enrique Ya Muy Bien Yo a Miguelito A Junior Les he Dicho Que ellos Tienen Que Entrar Por El Otro Subgrupo Tenían Que Haber Ingresado Donde La Prueba De Ustedes Es De Menos Preguntas Pero Bueno Ya Se Pusieron A Hacer Esa De Ahí Ya Muy Bien Milla Terminé Profesora Ya Le Llega La Milla Este Ya Voy A Revisar Mi Amor Porque Tengo Que Andar Actualizando Constantemente Para Que Me Sale Entonces Milla Terminé La Prueba Ya Mi Amor Si Ya Voy A Revisar Si Ya Lo Que Le Digo Ya Voy A Revisar Tengo Gracias. Ya dije que yo falté en unos minutos. Antes que se le complete el tiempo, voy y reviso quiénes han entregado. ¿Qué pasa, Miguelito? La pregunta tres está en completo. Ya. ¿Qué pasa con el complete? No está en igual. ¿Cuál? ¿El complete o el relaciones? Porque no hay ningún complete. Ah, no, sí hay. Relaciones. ¿El que dice completa las palabras del recuadro? No, donde dice relaciones las habilidades. Ah, ya, eso es lo que le estaba mencionando a los amiguitos, Miguelito, que igual tú relacionas las que tengas, las que tú sabes que sí están, que yo ingreso a revisar. Y si tienes bien colocadas las otras tres, pues yo te hago validar la pregunta, no te preocupes. Ah, ya. Sí, sí. No, 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 no. ¿Qué pasa? Mis, ¿sí para preguntar algo? Dime, Junior. ¿Qué será la siguiente hora que está con la formación cristiana? la siguiente hora no te toca formación cristiana, la siguiente hora tienes clases conmigo de acuerdo al horario que yo les dije que íbamos a trabajar las evaluaciones se toman de acuerdo al horario establecido el resto de las horas usted tiene clases con el docente que le corresponde yo si lo copié yo hasta les mandé una captura al grupo de padres ¿se acuerda que yo les hice tomar apuntes? por ejemplo ya después de aquí vamos a hacer este clase de cuestionario, vamos a hacer el cuestionario de proyecto escolar y cuestionario de estudios sociales algo me salió algo salió mal volver a cargar debes tener mal el internet ponle donde está esa media curvita, ahí presiona, se te carga y ahí lo envía nos va a tocar estudios vamos a hacer proyectos sociales para que tengan el receso para buscar el material después para proyecto escolar recuerda que hoy debemos terminar esa carpeta de proyecto escolar y aparte vamos a terminar el taller de proyecto escolar ahorita vamos a hacer proyectos de la carpeta ay dios mío mi chiquito vamos a hacer sociales el proyecto en la hora que tengamos después libre creo que después de las diez y media para que los amiguitos que todavía no han sacado copia porque yo creo que les mandé tardecito el taller de proyecto ayer como a las cuatro creo que les envié les saquen copia y busquen el material porque debemos terminar la carpeta la carpeta es uno de los temas de evaluación y debe quedar terminado el día de hoy bueno chicos son ocho y cuarenta y siete vamos viendo las entregas de las evaluaciones me pueden mirar la mía ay que manerita no tiene que respetar miren ahora una lista mejor y ya termine yo no califico en este momento ya falta son ocho y cuarenta y siete todavía tienen cinco minutos tienen cinco minutos para terminar la prueba natalia samanta eric y deria mira ya la terminó ya entregue samanta ya entregaste samanta mira ya lo dijo ya terminé dije los nombres de las personas que aún no han entregado fue miguel y mencioné a miguelito porque miguelito entró tarde a hacer la evaluación porque tenía problemas con con la computadora que él ya ingresó y que ya la entregó y que tengo amiguitos como natalia como eric como derian que aún no entregan bueno derian también entró tardecito a hacer la prueba porque no la encontraba mimi puede decirle algo dime yo ay que cosita no yo en este momento no voy a entrar es más saben que no puedo ni siquiera entrar y revisar la tarde este chico es cierto no puedo este revisar la respuesta con ustedes porque tengo amiguitos que van a hacer pruebas en la tarde como es mi gente quiero yo sé entonces este si abro la prueba se van a dar cuenta de las respuestas si mi todavía no ha subido el refuerzo el taller de plan lector por favor lo puede subir es que desde el celular no puedo el refuerzo de plan lector si está en modo para no está colocado en el modo el refuerzo de plan lector no no voy a revisar déjame ver el modo les voy a compartir pantalla para que vean yo desde donde ya saben 8 y 53 yo bloqueo la prueba para los amiguitos que aún no han entregado me quedan 3 minutos siempre que después me digan a mí me dio poquito tiempo no 40 minutos si usted lo termina antes de los 40 minutos además quiero poquito a ver mis amores plan lector fragmento de la obra literaria los guandos hay verdad no insumo 2 autobiografía de nela martínez verdad tienes toda la razón no está ya gracias mi amor ya ya voy a subir este el taller de plan lector que no está colocado gracias ahí pongo crear asignación nueva este recuerda que los refuerzos los van a trabajar conmigo al menos bueno si usted se quiere adelantar y subir ya pero los refuerzos los van a hacer conmigo van a se llaman insumo 3 refuerzo primer 1p 1q primer parcial primer quimeto desarrollar de manera sincrónica cuando ustedes vean que algo no está subido me avisa inmediatamente si para yo arreglarlo desarrollar de manera sincrónica y subirlo todos los talleres de refuerzo tienen que estar antes del día jueves terminados antes del día jueves terminado porque ya el día viernes ya se pone que esos talleres son para que usted tenga plan de estudio no es hasta el día sábado por eso que esas están bloqueadas si se han dado cuenta yo en las pruebas estas de refuerzo si las he bloqueado estudiante porque hasta el día jueves se van a permitir la subida de la lector ¿verdad? aquí es la subida la subida la subida el día la subida te va a permitir Veinticuatro, mira, estas sí las voy a bloquear. Si hasta el veinticuatro no la subes, ya no la vas a poder ingresar. Y ahí está, ya les voy a poner la diapositiva también para que puedan guiarse. Mija, ya lo hicimos. ¿Qué cosa, mi amor? ¿Qué está haciendo? ¿Oría que hacerlo? No, mi amor, estoy asignando un taller que me decía la compañerita que estaba en la diapositiva. Ah, cuando sea el día, para enviarlo. Ocho y cincuenta y tres, voy a bloquear la prueba en este momento. Sí, bloquearla. Mire, ya voy a entrar a bloquearla, voy a entrar a clases. ¿Qué batería nos toca? Ya, vamos a hacer estudios sociales, busca el taller de estudios sociales que vamos a hacer en este momento. ¿Qué es lo que nos toca hoy? ¡Ay, mi amiguito! Hay personitas que no están atentas a las indicaciones que se dan. Ah, ya, mira, aquí está la prueba, treinta y un entregas. Ya, están los dos amiguitos. Ok, mira, a ver, aquí le presiono el candadito. Sí, ya le entregué. De bloquear después de la fecha. Ahí está bloqueado. Ya nadie puede entregar nada más. Ok, chicos. Y Miguel dice, Miguel Martillo dice que se le está fallando la computadora, entonces va a volver a entrar. ¿Qué dice Miguel? ¿Dónde? Se le está fallando la computadora. Sí, se le está fallando la computadora. Ah, ya, eso no hay problema. Dice que era otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!